Ella también, sobre todo en los tiempos, la semana de flexibilidad, la mejoran las ventas, mejoran las ventas y lógico, ha bajado como todo, como todo negocio, ha bajado, pero no tanto, y seguimos con nuestra norma sanitaria, de estar cuidando acá la norma sanitaria, y bueno, mira, la gente se come una papa rellena colombiana, una empanada con sazón colombiano y una malta, eso te sale 300 tonos, con eso logran desayunar.